Con Imanol Guacil, Imanol, bueno, después de pasar unos minutos ya después del subidón, de la alegría tras el pitido final de Mateu Laoz, ya con un poquito más de calma, ¿cómo estás? Bien, contento, orgulloso, satisfecho, pero siendo conscientes de que hemos hecho algo bonito, algo que tiene que disfrutar la afición, pero que, bueno, que ha sido un paso más, ¿no?, pasar a semifinales, que hacía tiempo que no lo conseguíamos, pero que no hemos conseguido nada. Entonces, con esa calma, con esa, bueno, sensación de haber hecho algo grande, pero que todavía, pues bueno, es el pase a semifinales y, bueno, y que queda lo mejor, entiendo yo. Ima, ¿qué es lo que más destacas hoy del equipo en el partido? Ah, un poco todo. Es terrible. Semejante escenario ante un rival que estaba en un gran momento, la manera de cómo lo hemos afrontado, el resultado, el juego, el sufrimiento final, es todo. Pasar en semejante estadio contra semejante rival, unos cuartos de final, sabes que no va a ser sin sufrimiento, sabes que no va a ser sin buen juego, y así ha sido, ha habido de todo, buen juego, golazos, no sé, espíritu de sacrificio, sufrir, la verdad es que el partido lo ha tenido todo, y hemos tenido el acierto, que no, la suerte de sacarlo adelante, que era lo que queríamos. Manuel, tú siempre has hablado de hacer feliz y disfrutar, hacer disfrutar a la gente y a la afición. Seguramente en los últimos años este ha sido, y aunque como tú dices todavía no se ha hecho nada, una de las mayores alegrías en ese sentido, bueno, pues es un motivo de orgullo que la gente, bueno, pues tenga la felicidad que tiene ahora mismo, ¿no? Sí, lo vengo repitiendo, desde el inicio teníamos que ser capaces de que el aficionado se sintiera orgulloso, y ya no hablo de resultados, siempre lo he dicho, el resultado tiene que ser una consecuencia, entonces en ese sentido creo que hemos ilusionado a la afición, con nuestras derrotas, con nuestras victorias, con nuestros empates, con nuestros malos momentos, y es con lo que me quedo. Bueno, entonces agradecer de todo corazón todo el apoyo que nos están mostrando, a nosotros está siendo una pasada este año, fuera de casa hoy también, la gente que ha venido, cómo lo han disfrutado después del partido, no sé, desde aquí darles las gracias porque, bueno, evidentemente esto no sería posible sin ellos.